Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta subsección cultural El arte es largo y la vida breve. Yo soy Ricardo Tato y bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a mi invitada del día. Ella es la maestra Lourdes Luna Aranda, pues conocida directora de compañías de danza contemporánea y que hoy viene a planos un poco acerca del tercer festival Yucatán Escénica, que se va a estar presentando el 29 de septiembre al 5 de octubre, es decir, de este sábado hasta la siguiente semana. Así es, así es. Bienvenida maestra. Gracias. Está bien que te diga Tato. Como que quieras. Gracias. Pues sí, mira, ahora este, bueno, nuevamente en estos micrófonos que tan amablemente nos abren las puertas para estar pues anunciando nuestros eventos en esta ocasión. Estamos muy contentos porque finalmente se inaugura el tercer festival Yucatán Escénica. Este es un proyecto que organiza crecida danza contemporánea con el apoyo de instituciones privadas y de gobierno. En este caso recibimos el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales, ¿no? Entre otras instituciones. Pero bueno, estamos muy contentos. El festival va a durar una semana. Se inaugura este 29 de septiembre y termina el 5 de octubre, donde vamos a tener una serie de actividades súper interesantes, 12 funciones a público, dos talleres con maestros internacionales, dos clases maestras también con maestras, con maestros internacionales y una ponencia. Sí, hoy precisamente por la mañana estoy consultando pues la cartelera, ¿no? De lo que va a venir en este tercer festival Yucatán Escénica y veo que está muy, muy nutrida, ¿no? Va a haber conferencias, como dices, masterclases, aparte de espectáculos, por supuesto, ¿no? Talleres, etcétera, ¿no? Así es. Tratamos de, bueno, de cubrir, digamos, los tres aspectos de nuestro proyecto, que es por un lado la divulgación a través de funciones, por otro lado la formación a través de cursos y talleres y bueno, un poco la investigación con estas clases maestras de improvisación. Por otro lado tenemos una ponencia muy interesante con la maestra Idela Chino, investigadora de danza reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, como ves, la oferta de eventos está súper nutrida, súper variada, como para todos los gustos, pero sí, por un lado, para los que son amantes de la danza, pero también por otro, para los que por primera vez se acercan a ella, ¿no? En concreto, ¿cuál es el objetivo de este festival? Pues mira, este, como te mencionaba hace un momento, nos interesa muchísimo como compañía apoyar en todos los ejes que tienen que ver con el arte, en este caso con la danza en particular. En tanto la divulgación, digamos, pues generar espacios para que creadores tengan un lugar donde presentar sus obras, para que alumnos y estudiantes tengan la oportunidad de recibir clases y actualización de maestros de alto nivel y para que el público tenga la posibilidad de ver espectáculos de calidad a bajos costos, ¿no? Entonces, digamos que el principal objetivo es ese. Luego también, por otro lado, está nuestro apoyo, un fuerte apoyo que estamos dando a los creadores de la zona sur del país. Tú sabes que, desgraciadamente, en esta zona el arte es un poquito menos visto, digamos, y estamos como empujando en eso, otorgando por primera vez el premio regional de coreografía contemporánea con una bolsa de 15 mil pesos para la obra de un creador de la región que se presente en el festival. Tenemos un jurado internacional que será el que deliberará y dará el premio a la mejor obra, ¿no? Y este concurso es para la gente que es del sureste de México, ¿no? Así es, la gente que es del sureste de México que participa en el festival. Excelente. ¿Y quiénes son tus invitados, pues, de renombre nacional, internacional, ¿no? ¿A quiénes traes? Pues mira, tenemos en el ámbito internacional está la maestra Virginia Amarilla, que ella es argentina. Tiene, viene con un espectáculo que se llama El Río. Tenemos también a la compañía, bueno, es un proyecto que se llama Escrito Absurdo, integrado por Omar Carrum y Vladimir Rodríguez, que son México, Colombia, Francia. Tenemos también la participación del maestro Vanilton Laca, él viene de Brasil, quien también impartirá un taller. Y, bueno, los internacionales más destacados eran esos. ¿Y a nivel nacional, qué grupos o qué...? Claro, pues mira, estamos nosotros, Crecida Danza, que somos los encargados de inaugurar el festival, el 29. También está la compañía Tumacat. Tenemos un programa denominado Íntimo Alterno, en donde, como el nombre lo indica, en el mismo programa alternan obras cortas de diferentes creadores. Ahí hay creadores de Veracruz, de Oaxaca, de Mérida. Y, bueno, básicamente, ¿no? Excelente. Y, bueno, y por el otro lado, ¿este festival dónde se va a llevar a cabo? Sí, mira, en esta ocasión, las sedes del festival serán tres. La primera es las instalaciones del Conservatorio de Danza de Yucatán. Después tendremos eventos en el Macay, en el Museo de Arte Contemporáneo. Y tendremos también un evento, el evento de inauguración, que será en la bodega contigua al conservatorio, que es una bodega que actualmente funciona como bodega nekenera, en donde la pieza que se presenta en esta ocasión tiene que ver con el tema, tiene que ver con la inmigración coreana a Yucatán en 1905, para trabajar en la producción de neken. Sí, porque este festival, por lo que vi, se subdivide en varias vertientes, ¿no? Hay algo que se llama Interacciones. Interacciones Yucatán Escénica es un espacio que abrimos también para propuestas de pequeño formato, para propuestas de grupos emergentes, precisamente para esto, ¿no? Para abrir las puertas y generar espacios para estos creadores. Y son cinco funciones con este formato, tres serán en el conservatorio y dos serán en el Macay. En el Macay. ¿Dónde se encuentra el conservatorio de danza? Sí, el conservatorio está en la calle 60A, número 355, bodega 1, a espaldas de un gran centro comercial que está en los cruzamientos de Circuito Colonias y 60, en las bodegas muy famosas que están por ahí. Ah, bueno, la mega balcón, a espaldas de la mega balcón. Entonces, no precisamente a espaldas, sino a un costado, porque a alguna gente se nos pierde. A espaldas de las bodegas que están junto a la mega balcón. Exactamente. Estamos ahí. Nuestro teléfono es 1-95-6903. Nuestra página web es www.festivalyucatanescenica.com. Ahí pueden entrar, como viste, pueden entrar y tener toda la información del festival, todas las actividades, inscribirse a los cursos, que por cierto, dos ya están cerrados, porque ya se llenaron. Y bueno, toda la información está allá. Ahí está la información. ¿Cuánto va a costar los boletos? Los boletos, el día de la inauguración, la entrada es gratuita. El resto de las presentaciones que suceden en la Sala de Arte Crécida cuesta 40 pesos. Y los eventos de intersecciones Yucatán-Escénica son gratuitos. Pues bien, ahí tiene la invitación. Se la reiteramos, este 29 de septiembre comienza el tercer festival escénica Yucatán. Queremos agradecer a la maestra Lourdes Luna Arana por haber venido al foro a platicarnos sobre esta magna fiesta de la danza contemporánea aquí en Yucatán. Muchas gracias, Tato. Gracias. Nos vemos el próximo martes en esto que es El Arte es Largo, La Vida Breve. Hasta la próxima.